En esta vida yo te voy a amar Pues yo soy tuya y tú muy bien lo sabes Eres mi hombre y contigo soy feliz De mi corazón tú tienes la llave Es que contigo me siento realizada Pues tú me llenas de alegría el corazón Eres el hombre que siempre yo esperaba Que estés conmigo le doy gracias a Dios Eres el hombre que siempre yo esperaba Que estés conmigo le doy gracias a Dios Cuando nuestros cuerpos se unieron de repente Se fue el temor y toda la maldad Eres mi hombre y por ti lo arriesgo todo Toda la vida siempre te voy a amar Es que contigo se acaba la tristeza Y la alegría empieza a florecer Gracias mi amor por todos tus detalles Eres mi hombre y yo soy tu mujer En esta vida yo te voy a amar Pues yo soy tuya y tú muy bien lo sabes Eres mi hombre y contigo soy feliz De mi corazón tú tienes la llave Quiero que estemos juntos para siempre Toda la vida yo te voy a amar No hagamos caso a lo que diga la gente Son puros cuentos para hacernos separar Es que contigo y es que contigo Es que contigo me siento realizada Pues tú me llenas de alegría el corazón Eres el hombre que siempre yo esperaba Que estés conmigo le doy gracias a Dios Eres el hombre que siempre yo esperaba Que estés conmigo le doy gracias a Dios ¡Gracias!